La Stop Motion Una gran técnica de animación artesanal que a diferencias de la animation sigue viva en superproducciones comúnmente conocida como animación con plastelina Pero la animación con plastelina solo es un tipo muy concreto de stop motion que estaría englobado en el super estilo de la Clay Animation La animación con materiales maleables Clay significa arcilla pero también se puede animar con cera, látex o incluso puré de patatas Las magistrales animaciones de Laika, por ejemplo es otro tipo de stop motion semi-maleable inventada por Wilbinton a principios de los 90 conocida como Foamation Muñecos de goma espuma cubiertos de látex con un esqueleto metálico interior En realidad la variedad de subtécnicas de stop motion es infinita Y no exagero yo conté 38 subtécnicas diferentes pero la variedad es realmente infinita Después de todo cualquier cosa que se pueda fotografiar fotograma a fotograma sirve para crear una animación stop motion así que exceptuando entes dimensionales manifestaciones divinas y vampiros todo vale Pero vayámonos al origen de la stop motion Y eso es hace mucho Muchísimo tiempo por ejemplo no no No, no, no. No, no, no. ¿Os dais cuenta? Los fans de la música o de la pintura no pueden saber quién fue el que creó todo. No se saben quién inventó su arte. Los fans del cine llevan décadas peleándose por decidir si se trata de un invento de Thomas Edison, de los hermanos Lumière o de Leon Bully. Los fans del cómic dudan de si el cómic es un invento que se realizó a principios del siglo XIX con el formato de las tiras cómicas o si fue a finales de ese mismo siglo cuando se inventaron los bocadillos de diálogo. Pero los fans de la animación tenemos nombre, apellidos, fecha y foto. No, la animación le inventó en el reloj. Seis años antes, con el tipo de óptico. Y antes estaba el praxinoscopio, el frenatiscopio. Estoy truco. ¡Lo dicho! J. Stuart Blackton inventó el stop motion. No todos los primeros experimentos de Blackton se conservan. Pero por lo visto era un director de la empresa de Thomas Edison que experimentaba con la técnica de la stop action, un truco de Georges Mélié que consistía en cambiar algo del escenario, entre fotograma y fotograma, para crear un efecto de magia. Al realizar unas pruebas de stop action en un tejado, se dio cuenta que el humo en movimiento de las chimeneas hacía unos efectos raros en la película. Enseguida entendió que si recreaban estos movimientos, entre fotograma y fotograma, se puede dotar de vida a un objeto, es lo que significa la palabra animar. Así que Blackton inventó esta super técnica en 1898, con el de Humpty Dumpty Circus. Otros pioneros del stop motion fueron el británico Al Thurmerun Cooper y el francés Emil Kohl. Otro de los primeros animadores en stop motion fue el español segundo de Chomón. Durante décadas hubo el dilema de si plagiaba a Blackton, ya que sus películas The Haunted Hotel y La Casa Encantada son idénticas. Al final parece ser que Blackton produjo su película un mes antes, aunque apenas usaba stop motion en una escena. El resto de la película la realizó moviendo los objetos con cables. Segundo de Chomón la produjo completamente en stop motion. Además, segundo de Chomón inventó la pixelación, el stop motion con humanos, en el corto, el hotel eléctrico. Realizado con la primera cámara especial para animación que él mismo había inventado. En cuanto a la super técnica de la clay animation le inventó el americano Billy Bitzer en 1908 The Sculptor's Nightmare. Blackton, en 1906, inventó la otra técnica de técnicas, la animación por manipulación directa, que consistía en realizar stop motion con trazos que formaban dibujos en una pizarra fotograma-fotograma. De aquí, más adelante nacería lo que conocemos como animación tradicional. Este primer corto fue Humorous Faces of Funny Faces, donde también aparece por primera vez unas imágenes realizadas con la técnica del cut-out, la animación con figuras recortadas en papel. Mientras tanto, el cine seguía siendo un experimento científico. El lituano Ladislav Starevich, en 1910, se encargaba de filmar unos documentales sobre insectos para el Museo de Historia Natural de Kovno, cuando se empeñó en filmar una lucha de escarabajos nocturnos, lo cual no era posible con la iluminación de la época. Por lo que, inspirado por los cortos de Milcol, utilizó escarabajos muertos y sustituyó sus patas por alambres que moldeaba fotograma-fotograma. Había inventado la animación con insectos disecados. Una técnica un poco asquerosita, que se volvió tan popular en Rusia, que incluso realizaban fábulas con ella. La técnica de Starevich fue de donde apareció la técnica de la animación con muñecos. También inventó los híbridos de stop motion e imagen real. En 1913, con la película La noche antes de Navidad, por la que consiguió la condecoración del zar. Mientras tanto, aquel mismo año, en la Feria Mundial de San Francisco, Thomas Edison conoció a un cowboy. Un cowboy, jugador, boxeador, mujeriego, bebedor empedernido, era Willis O'Brien. O'Brien había preparado unas maquetas para la Feria Mundial, recreando escenas prehistóricas. Y se le ocurrió grabarlas en stop motion. Edison, al ver este corto, quedó tan impresionado. Aquello no eran insectos disecados, eran muñecos humanizados. Le propuso realizar una serie de cortos. Había nacido el Puppetoon, la animación de muñecos. Más adelante realizó los cortos de Palisson Billboard y Nippy's Nightmare, mezclando Puppetoon con imagen real, dando a luz en 1917 a la super técnica de efectos especiales conocida como Model Animation. El arte y la creatividad de O'Brien eran abrumadoras. Los fans de la stop motion idolatran a Harryhausen, quien sin duda es un genio. Pero en el caso de O'Brien, quien después de todo fue su maestro, nunca dejará de sorprenderme que todas aquellas fantasías salieran de la mente de un cowboy del siglo XIX. Su único límite fueron los propios estudios de Hollywood. Se había adelantado décadas a su época. Pero la Model Animation, al buscar un acabado realista, se trataba de una super técnica de efectos especiales más que del tipo de animación del que solemos hablar. En apenas 20 años, se vio el nacimiento de la stop motion, el cut out, la pixelación, la animación tradicional, la Model Animation, el pupetún y los híbridos de imagen real. ¿Qué ocurrió con la stop motion como técnica de cine de animación? El primer animador que comenzó a sacarle partido a la técnica del cut out fue el ítalo-argentino Quirino Cristiani, quien en 1916 produjo el corto de un minuto de sátira social La Intervención de la Provincia de Buenos Aires, que gustó tanto que un productor le propuso realizar el primer largometraje de animación de la historia, El Apóstol. Lamentablemente no se ha conservado ni una de estas películas de Cristiani. Las otras serían Sin Dejar Rastros y Peludópolis. Sí se conserva, en cambio, Las Aventuras del Príncipe Ahmed, el primer largometraje de animación europeo y el largometraje de animación más antiguo que se conserva, realizado en animación de siluetas por Lotte Reinberg en 1926. El Nuevo Wigiver, el primer largometraje de animación soviético, un híbrido de stop motion de imagen real de Alexander Puchkov. Y Los Siete Cuervos, el primer largometraje de animación completamente realizado con muñecos. Pero, pensemos que en esta época la Cell Animation, por su parte, había evolucionado a lo bestia y no paraba de ganar popularidad. Disney había conseguido una posición indiscutible como reina de la animación y ya ni mencionemos lo que supondría para los estudios europeos la Segunda Guerra Mundial. La Cell Animation acabó siendo la técnica estrella de la animación. En cuanto a las técnicas de animación de stop motion, se acabó. ¡Oh! En los 60 se volvió una técnica muy popular como animación experimental, efectos especiales, obesidad y un... ¡Gorre! 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 Como técnica de animación comercial quedó a la sombra salvo en Europa del Este sobre todo en Chicoslovaquia el paraíso del stop motion y en el Reino Unido ya que al ser la plastelina una patente inglesa fomentaron la animación con plastelina para popularizarla entre niños hasta convertirla en la técnica estrella de la animación británica. Pero eso pasó muchos años más adelante. ¡Gorre! 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 ¡Familia, ya tenemos euros! Curios y curantes, ventajas, están robando ya, el euro es fenomenal.